Triste Navidad Para la valla de sucia ahí, el amigo goza también Con mucho cariño Para la gente de María Buenita Triste Navidad para todos ustedes Para nuestro amigo Gillo también que está aquí presente Encuentro amigo que hoy me desperté llorando En el pasado anoche me tocó soñar Vieja angustia se me viene a la memoria No me avergüenza y hoy se lo quiero contar Desde muy niño yo pasé la noche buena Sin un juguete guardo un puente pa' tirar Solo el cariño y el abrazo de mis padres Era el consuelo a mi triste Navidad Por eso hoy que la vida da revancha Me sobra plata para yo ser Santa Claus No quiero ver un niño triste en todo el pueblo Y así mi vieja angustia no vuelva a acabar Yo sé muy bien que es mirar de la vereda A mis amigos sus juguetes entrenar Y a mis viejitos sufriendo al verme angustiado Y haciendo fuerzas para no echarse a llorar Te pido Diosito que protejas a cada niño de este mundo Que reine la paz en sus lugares Y que conviertas todas sus angustias En dicha y felicidad Desde muy niño yo pasé la noche buena Sin un juguete o algún puente pa' tirar Solo el cariño y el abrazo de mis padres Era el consuelo a mi triste Navidad Por eso hoy que la vida da revancha Me sobra plata para yo ser Santa Claus No quiero ver un niño triste en todo el pueblo Y así mi vieja angustia no vuelva a acabar Yo sé muy bien que es mirar de la vereda A mis amigos sus juguetes entrenar Mis viejitos sufriendo al verme angustiado Y haciendo fuerzas para no echarse a llorar Yo quiero ver un niño triste en todo el pueblo Y así mi vieja angustia no vuelva a acabar